Si son seguidores de este canal desde hace ya varios años, muy probablemente recuerdan que en muchos de mis videos solía burlarme de Insidious o comparar malas películas con la misma, y es que cuando la vi en el cine me pareció más un chiste que una cinta de terror. El demonio con facha de Dark Maul me pareció lo más absurdo del mundo y en general me entretuvo muy poco. Debido a que cuando se estrenó yo solo tenía 14 años, desde hace tiempo venía pensando en darle una segunda oportunidad, ya que la verdad se ha cambiado de parecer respecto a películas que llegué a ver hace mucho. Es por eso que con el estreno de La Puerta Roja decidí volver a ver la primera, tan solo para confirmar que es un tremendo somnífero. Eso sin mencionar que One y One L se afusilaron poltergeist con esta película y hasta pareciera que lo combinaron con almas perdidas, dando como resultado un filme tedioso aburrido y con sustos baratos. Y ojo que no tengo nada en contra de James Wan. Me parece que es un buen director que junto a otros escritores como Leigh Bonnell y los gemelos Hayes, crearon unas joyitas tremendas del género, especialmente hablando de Zoe y el conjuro. Que bueno, tal como sucede con todo lo que hace el director, terminaron siendo exprimidas hasta el cansancio. Es obvio que al tratar de plasmar distintos temas con diferentes esencias, no todos llegarán a gustar a todo el público, tal como sucedió también con Dead Silence, que para mí es una joyita y para otros no tanto. Pero bueno, en cuanto a insidios, nadie puede negar que ha sido una franquicia bastante exitosa, y que mucha gente sigue disfrutando cuando menos de las dos primeras partes. Es por eso que cuando supe que este nuevo lanzamiento sería una secuela directa de dichas películas y aún más que sería el debut de Patrick Wilson como director, decidí ir a verla porque me pareció que podría dar como resultado algo interesante. Así que, en la noche del demonio La Puerta Roja, conocemos la vida de los Lambert una década después de los sucesos del capítulo 2. La relación de Josh con su familia está más rota que nunca, especialmente con Dalton que ahora es un joven adulto que siempre está molesto. Josh no deja de compararse con su padre ausente como excusa para no admitir que ha sido un terrible padre, por lo que gran parte de la película va de este indagando en su pasado en parte también para descubrir por qué lleva tanto tiempo sintiendo su mente tan nublada. Mientras que Dalton ahora en rol protagónico comienza a hacer lo mismo cuando empieza a tener visiones de sucesos del pasado. Debo comenzar diciendo que a mi parecer esta película tiene un mejor ritmo que las pasadas, además de que el hecho de que Dalton ahora sea el protagonista le da un aire más fresco. El personaje de Chris, quien se vuelve prácticamente la única amiga de Dalton en la universidad, también ayuda a que haya más dinamismo y una atmósfera más amigable. Lo que no me gustó tanto es que desde el inicio uno se imagina que se desarrollarán más situaciones en la universidad que involucran a más personajes tanto vivos como muertos, ya saben, que se sienta como una aventura nueva, pero al final tal como ya ha sucedido anteriormente, todo se cierra para tratarse únicamente de la familia. Pese al cambio de vocación y protagónico, Wilson se enfocó demasiado en repetir la misma fórmula de nuevo, incorporando incluso muchísimos flashbacks y escenas reutilizadas de las entregas pasadas valiéndose de la nostalgia del espectador, lo cual no me agradó mucho que digamos. Al reutilizar la misma fórmula, sigue sin haber algo que realmente resalte y sorprenda, y aunque menos, sigue teniendo también el mismo tipo de jumpscares y la misma aparición de entes que se mueven como zombies y no hacen absolutamente nada. Y hablando de no hacer nada, el demonio primo de Dark Maul es más inútil que nunca, así que además de tener menos apariciones, a mi juicio lo ridiculizan aún más, en un clímax que se soluciona de una manera muy sin chiste e inverosímil para una franquicia que lleva tanto tiempo existiendo. En este sí le doy más puntos a la primera, que tiene mínimo un enfrentamiento más decente. Así que al final, muy a lo toreto, todo termina tratando de la familia, de tener fe, etc. Por lo que podríamos concluir que se trata de una secuela totalmente innecesaria, que al igual que la tercera y la cuarta, solamente se ha hecho para generar más ingresos con base en la popularidad de la historia y los personajes ya queridos. En lo personal se puede decir que me gustó un poco más y me entretuvo más gracias al dinamismo que hay en esta película, especialmente el primer acto que apuntaba hacia algo mucho mejor que al final no ocurrió, pero a gran escala la verdad es que para lo único que valdría la pena es para ver a los personajes con un final feliz de una vez por todas. Eso sí, no les dan ganas de seguir exprimiendo la historia. Así que yo la recomendaría si eres muy fan de la franquicia y estás de alguna forma pegado a estos personajes. En cambio, si lo que buscas es asustarte o mínimo tener un poco de escalofríos, pues déjame decirte que salvo un par de jumpscares típicos, la verdad es que no cumple bien con dicha función. Es por eso que yo le doy un 6.0 de 10. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Como siempre me gustaría conocer su opinión sobre la película si ya la vieron aquí abajo en los comentarios. Ya saben que si el video les gustó pueden dejar su like, suscribirse y compartir el video con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.